En uso de la palabra, el diputado José Luis Ramón. Gracias, Presidenta. Le pido disculpas. Quería hacer un homenaje a Diego Maradona. Creo que al día de hoy todavía, en lo personal al menos, no logro recuperar ese nudo que tenía el día que nos enteramos de su fallecimiento. Y el homenaje tiene una dirección. Durante muchos años me tocó ser, por iniciativa personal y de manera amateur en un club, entrenador de chicos que iban desde los 14 años hasta una primera división. En un deporte que nace del fútbol. Era el rugby, un chico en algún lugar de Inglaterra estaban jugando al fútbol con una pelota que era redonda, pero en determinado momento del juego se le ocurrió tomarla con la mano y así comenzó ese deporte que tuve la suerte de jugar y la suerte de ser un entrenador que entendió de qué tratan los valores del deporte. Entonces, cuando hablamos de Maradona y veo esa camiseta puesta en el estrado de nuestra cámara y puesta y ver lo que ocurrió a partir del día de su fallecimiento, nosotros nos damos cuenta que ese hombre que nació de un lugar donde la postergación de los bienes personales, de los individuales, familiares y de la sociedad, la verdad que era muy grande. Y ese hombre aprendió que en el deporte se podía construir una vida distinta, una vida mejor, sumado a sus condiciones personales, que realmente eran muy buenas, ¿no? ¿Cuántas alegrías nos dio Maradona? Vaya, ¿no? Y lo que más me llamó la atención, practicando y entrenando otro deporte que aparenta ser muy distinto del fútbol, pero que nace de él, él aprendió tres valores del deporte que los logró comunicar. El primero es el del relacionamiento. Vaya que si aprendió a relacionarse el hombre. No hubo persona en el mundo ni baldosa que uno no levantara, que creo que si hasta un animal sabía quién era Maradona. Porque aprendió a relacionarse, no solamente se relaciona a uno cuando se ve cara a cara, se relaciona con los gestos, con las actitudes, con la manera de ver la vida. Lo segundo que nos enseñó a todos Maradona es ese valor que nos lleva a la vida y a la mejor vida, en vida, que es el valor de aprender a mejorarse física y mentalmente, la voluntad. Y lo demostró, mientras fue jugador, creo que el hombre puso todo lo que tenía de sí y lo mostraba con su rostro y se lo mostraba al mundo entero. Y fue lo que hizo, y fue lo que ayudó a relacionarse, y fue lo que le enseñó a miles y miles de personas a lo largo de todo el mundo. Practicaran el fútbol, el hockey, cualquier deporte colectivo o individual. Y el tercer valor que logró transmitir Maradona es el de la diversión, el deporte está hecho para divertirse. Y fíjense que eso, si uno lo analiza, podemos hablar y hacer miles de homenajes de Maradona. Pero si hay tres cosas que lo caracterizaron, es que él supo que el deporte, que para el deporte y para la vida, lo importante es aprender a relacionarse con todo, con los que soy amigo, con los que estoy junto, y con aquellos que tengo enfrente. y aprendió, y lo hizo grande en la vida, es a reconocer que enfrente existe otra persona que incluso piensa distinto que él, juega mejor que él o peor, pero reconocer al que está enfrente. La base del relacionamiento y cuánto tenemos que aprender nosotros haciendo la política de este valor fundamental. El del mejoramiento físico y del mejoramiento mental habla de todo aquello que necesitamos llevar adelante para vivir mejor en la vida. Y el tercero, que es divertirse, es aprender a hacer las cosas con la pasión y con el corazón. Y la verdad que él ha sido un verdadero ejemplo de eso. Vaya este homenaje para Diego Armando Maradona. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado Ramón. Gracias, señora Presidenta.